Luego de un proceso de casi 5 años de duración, hoy se conocerá el veredicto de la corte para los 6 imputados dominicanos que han sido señalados en el caso de Brecht, el escándalo de corrupción más grande de la historia reciente de América Latina. Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Juan Roberto Jiménez, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista y Ángel Rondón son los acusados de haber participado en la repartición y distribución de los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país con el objetivo de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales. El caso inició el 6 de diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó sobornos en este país y en otras 10 naciones del continente. Tras recibir los contratos con Odebrecht de instituciones y sus responsables, el 29 de diciembre la Procuraduría General de la República ordenó el arresto de 14 personas involucradas a la empresa. El 10 de enero de 2017 iniciaron los interrogatorios. Entre el 30 de mayo y el 7 de junio de 2017 se desarrollaron las audiencias de imposición de medidas de coerción en contra de los imputados. Las medidas de coerción en ese momento fueron un año de prisión preventiva para Ángel Gerondón y nueve meses para los imputados Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga. También fueron sometidos a seis meses de prisión preventiva Juan Temístocles Montaz, Porfirio Andrés Bautista y Rudy González, mientras que a César Domingo Sánchez y Máximo de Olio solo se le impusieron tres meses. A los acusados Radamés Segura y Juan Roberto Jiménez se les dio arresto domiciliario por nueve meses y a Tomi Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco se les pidió una garantía económica de 5 millones de pesos e impedimento de salida. Entre el 26 de julio y el 17 de septiembre de 2017 se variaron las medidas de coerción de todos los implicados. Un año más tarde, el 7 de junio de 2018, la Procuraduría anunció que de los 14 señalados hasta ese momento solo sometería 7 a juicio. El 21 de julio de 2019, el juez Francisco Ortega Polanco envió a juicio de fondo a 6 de los 7 altos dirigentes que habían sido cuestionados por su presunta relación con el caso de Sobornocio de Brecha. El proceso llegó hasta el 30 de diciembre de este año, cuando culminó la defensa material de los imputados. El Ministerio Público espera una condena entre 10 a 5 años de prisión para los imputados, además del decomiso de todos los bienes producto de estas actividades ilícitas. Con la decisión de este día, se estaría ofreciendo la resolución a uno de los casos más controversiales de corrupción en el país y se estaría dando respuesta a una sociedad que se mantuvo por años a la expectativa de este proceso. Para Acento TV, Jesús Vázquez.